Viernes 15 de abril del 2011, saboteamos la tecnología para ponerla al servicio de la cultura alternativa independiente. Personas no gratas clandestinamente emergió del subterráneo. Con nuestra propuesta radial se abrieron las puertas de varias partes del mundo. En estos nueve años, hemos conocido a diversas bandas de varios países. En estos nueve años, hemos dado a conocer la música alternativa de la escena hidrocálida a todo el mundo. Personas no gratas, nueve años de ser un foro de expresión independiente. Nueve años al servicio de la independencia. Personas no gratas. Unidos en la independencia somos más fuertes. Gracias por escucharnos.